Número 36, Tú dejaste tu trono, se encuentra en los programas que fueron entregados, ahí está este himno, si alguien no tiene programas, manifiéstalo para que nuestras hermanas adecanos les proporcionen un programa. Gracias por ver el video. Número 36 Número 36 Número 36 Precios deseos morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Dios, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Dios, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Dios, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Le damos gracias a Dios en esta noche por aquellos hermanos o amigos que nos visitan. Les damos la más cordial bienvenida a la casa de nuestro Dios, aquí se adora a nuestro Dios. Así que hermanos que nos visitan de distintos lugares, de distintas iglesias, sean bienvenidos a esta primera iglesia bautista y esperamos en Dios que salgamos todos edificados. Les invito hermanos a buscar ahí mismo en sus programas la lectura bíblica que tenemos ahí de Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Les voy a pedir que por referencia a la lectura de la palabra de nuestro Dios, los pongamos de pie. Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7, que se encuentra ahí en sus programas. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. Vamos a respetar los signos de puntuación para que podamos saborear y entender y comprender la palabra de nuestro Dios. Dos puntos, hermanos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la fricción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su estresor, como en el día de Mariam. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revulcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre tu hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que el Señor añada bendición con su palabra en nuestras vidas. Sientes, hermanos. Entonemos otro canto a nuestro Dios, que es el himno número 39, Gloria a Dios en las alturas. También está ahí en sus programas. Gloria a Dios en las alturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ado. En la profecía mesiánica, el Espíritu Santo guía a Isaías 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y se ve su cumplimiento registrado en Mateo capítulo 4, versículos 13 al 15. Las áreas geográficas que se mencionan, Sabulón, Neftalí, eran parte del Reino del Norte, las diez tribus de Israel. Estas quedaron devastadas cuando el ejército asirio pasó por allí y las conquistó. Como toda conquista, fue tiempo de muerte, tiempo de hambre, de dolor, de esclavitud, de sufrimiento, de oscuridad. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. No solamente es un dato histórico para que tengamos esta información de lo acontecido antes del Señor Jesucristo, sino que nos muestra la dolorosa realidad de la raza humana, a pesar de que ella misma no quiere aceptarla. Nos muestra la condición en la que vive el hombre, aunque muchas veces queremos esconderlo. Desde la caída de Adán y Eva, todo ser viviente nace con una naturaleza caída. La naturaleza de Adán y Eva, al ser creados, la Escritura nos dice que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, en perfección, en pureza, en amor, en justicia, en bondad, en santidad, en amor, sin maldad. Pero esto que era natural para Adán y Eva cayó de ellos, se perdió por la rebeldía y el pecado. De allí en delante todos hemos nacido con la naturaleza caída, muertos espiritualmente. La vida ha sido arruinada por el pecado. Y el hombre que vive en pecado está devastado. Vive en muerte, en esclavitud, dolor, sufrimiento y oscuridad. Pero esto es una promesa también inigualable. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La Navidad es tiempo de luz. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue tiempo de luz para toda la humanidad. Esto se cumple al pie de la letra en el ministerio del Señor Jesús. Y dice la tierra de Sabulón y la tierra de Neftalí. Y si leemos los evangelios nos damos cuenta que allí fue donde más llevó a cabo su ministerio el Señor Jesús, en Galilea de los Gentiles. Dijo el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luz resplandeció sobre ellos, dice Isaías. Y el mismo Señor que anduvo en estas regiones es esa luz. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tanto Génesis como el libro de Apocalipsis nos hablan de la luz de Dios. Salmo 27, uno dice, Dios es luz y mi salvación. Que iluminaba, que luz brotó cuando Dios declara en Génesis, que está narrado en Génesis, sea la luz si no estaba todavía el sol. Es la gloria de Dios. Dios es por naturaleza y en esencia luz, luz plena. Y el libro de Apocalipsis dice, no habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. No tienen más necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El amor y gozo que el Señor derramó sobre los hombres fue una fuente de luz y esperanza para cada uno de ellas. No más tinieblas y para el que está en Cristo no hay tinieblas para él. No hay tinieblas para el hogar donde reina Cristo, para la familia donde siguen y sirven a Cristo, para el hijo, para el esposo, para los padres que viven en Cristo. No solamente saber de Cristo, sino vivir en Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo. Eso es ser un discípulo de Cristo. No solamente una información, un conocimiento, un ejercicio mental, la vida entregada a Cristo. Multiplicaste la gente, dice el versículo 3, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. No solamente la natividad es tiempo de luz, sino también es tiempo de alegría. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. No decoramos nuestras casas en este tiempo con luces multicolores. Queremos que en la oscuridad resplandezcan y llenen de alegría los corazones de los niños y de los adultos. Y si adornamos por fuera nuestras casas con luces, no queremos que los que pasen por allí también se regocijen. Ese es el propósito también de la natividad, ser de gozo para el hombre, la alegría del corazón del hombre. De manera hermosa, Juan Sebastián Bach, en un canto, así lo dice y lo tituló, Jesús, gozo anhelado del hombre, alegría en lo profundo del hombre. Él mismo quiso esto para los suyos. Dice Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo esté en vosotros. Les he dicho mucho a los muchachos en la universidad que me reciben los viernes, ser un discípulo de Cristo no es vivir en tristeza, no es vivir dándonos golpes de pecho y metidos en un templo. Es la alegría de la vida, es vivir con el gozo que Cristo Jesús da, la obra del Espíritu, amor, gozo, paz. Lo que tanto anhelamos, lo que decimos que es Navidad, es Cristo el Señor produciendo eso en el interior. Señor, porque nos sacó de las tinieblas, solo Él quiebra el pesado yugo, la vara de nuestro hombro y el cetro del opresor. No más esclavitud en el pecado, sino libertad a santidad y en santidad. No más prisión de maldad, ahora una vida piadosa, libre. No más yugo pesado, sino un yugo fácil y una carga ligera, porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Es su gozo en lo más profundo de nuestro ser. Reitero lo que dice Juan, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros. No quiere decir que no va a haber tribulación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Navidad no es un culto como este, hermanos. La Navidad no es que un coro se haya esmerado en preparar hermosos cantos. No es que cantemos himnos, no es que nos demos regalos. No es que preparemos una cena, ni siquiera es que visitemos los hospitales. No es compartir con el indigente. No es una reunión familiar. Esto en su mayoría es un concepto, en algunas ocasiones comercial, otras veces motivado por emoción o una vida religiosa. Es mucho más que eso. Es el Cristo vivo, viviendo en nuestro interior. Y luego lo demás. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Porque sus obras eran malas. Y debemos de tener mucho cuidado que eso no acontezca en nuestra vida. Que sepamos que la luz vino al mundo y estemos amando más las tinieblas que la luz. Le dijo el ángel a José. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esas fueron las palabras exactas del ángel. Mostrando el propósito específico del nacimiento del Hijo de Dios. Eso es Navidad. Él salvará a su pueblo de sus pecados. No de sus deudas. De sus pecados. No de sus enfermedades. De sus pecados. No de sus problemas. De sus pecados. No de sus desilusiones románticas. No de la soledad ni siquiera. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando salva nuestra vida de los pecados y nos redime por su sangre, nos rescata. Las cosas demás vienen por añadidura. ¿Qué no ha rescatado el Señor a miles de hombres de las garras del pecado, de alguna pasión, de algún vicio? Y después, las situaciones difíciles y problemáticas en el hogar, según va obedeciendo y creciendo en el Señor y compartiendo el Evangelio a su esposa y a sus hijos, ¿no mejoran las cosas? ¿Qué no le dijo a los enfermos el Señor Jesús cuando se acercaron a Él pidiendo salud, lo primero que les decía, tus pecados te son perdonados y luego los sanaba? Lo demás viene por añadidura. Con mucho respeto le digo, si usted solo busca al Señor en Navidad o en lo que llaman Semana Santa, solo vive una tradición religiosa. Y por lo tanto, como toda tradición, muerta. Puedo tal vez asegurarles, hermanos, que ninguno de nosotros en primavera va a ir, va a pagar un boleto de avión o de camión para México y estando allí va a pedir que un taxi lo lleve a las pirámides y va a escalar esa pirámide y en primavera se va a poner en la parte más alta para recibir las nuevas vibras. Les aseguro que ninguno de nosotros lo haría. Pero lo que en ocasiones hacemos es venir a un culto, cantar, decir algunas oraciones, escuchar una meditación. Pero en verdad le buscamos de manera cotidiana. ¿Nos sujetamos a Él todos los días de nuestra vida? ¿Buscamos su palabra? ¿Vivimos conforme a su voluntad en santidad? Navidad es su vida en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es la natividad, hermanos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí y todo lo que vivo ahora, de aquí en adelante en la carne, lo vivo para gloria del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nuestras celebraciones navideñas, si los cultos o las cenas en casa tienen como propósito que la luz de Cristo ilumine nuestra vida, nos saque de la oscuridad, fortalezca nuestro ser y nos impulse para servirle, amarle y glorificar su nombre, entonces lo que hagamos en Navidad es adoración y cumple con el propósito de su nacimiento. Navidad es tiempo de luz, Navidad es tiempo de alegría, Navidad, la natividad, es tiempo de perdón de los pecados. ¿Está usted seguro de que ha sido perdonado su pecado? ¿Está usted seguro de que su maldad ha sido perdonada? Si no es así, recuerde las palabras del profeta Isaías, venid y estemos a cuentas. Si el pecado fuera rojo, como la grana, como el carnesín, será limpiado como la blanca lana, como la nieve, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué haríamos delante del Padre, hermanos, jóvenes y niños que están aquí? ¿Qué haríamos delante del Padre en el día que nos llame a su presencia? ¿O en el día del juicio cuando sepamos que estuvimos en un culto escuchando preciosas alabanzas y cantando? Y nos diga más de más las tinieblas que la luz. Estuve en un culto, Padre, ahí estuve, estuve ahí, llegué un poco tarde. Bueno, un mucho tarde, pero ahí estuve. Y la vida, y tu mente, y tu alma, y tu corazón, porque esa es la orden. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios no espera menos. Dios espera de ahí hacia arriba. Todo. Cuando recién iniciaba su servicio misionero en Guatemala, Cameron Towson, entre una tribu maya llamada Cachiquel, en 1917, él se acercó a un nativo, Cachiquel, para compartirle el Evangelio. Y llevaba folletos y le dijo, permítame regalarle uno de estos. Y el nativo lo abrió, lo vio, y molesto le dijo, ¿por qué me das esto? ¿Que no tienes uno en mi lengua? ¿Por qué en español? ¿Que acaso tu Dios no habla mi lengua? Y él le respondió, apenado, discúlpeme, no traigo ninguno en Cachiquel. Y se lo entregó, se lo devolvió. De allí en adelante, Cameron Towson, guiado por el Espíritu de Dios, empezó a trabajar en la traducción del Nuevo Testamento, en esa lengua. Le tomó nada más diez años. Pero la primera vez que logró, por la gracia de Dios, traducir los primeros cuatro capítulos del Evangelio de Mateo, corrió a la imprenta. Y con el dinero que más pudo reunir, imprimió folletos con los cuatro primeros capítulos del Evangelio de Marcos. Cuando se los dieron, corrió a San Antonio, el pueblo Cachiquel. Y los hermanos ya creyentes de esa etnia, que sabían que había trabajado y dedicado horas a la traducción, recibieron ese folleto con los cuatro capítulos de Marcos. Y se regocijaron más de lo que él pudo haber imaginado en su vida. Cameron había nacido con la Biblia casi en sus manos, en una familia de evangélicos. Desde primer año le empezaron a, empezó a leer las escrituras. Sus padres se las recitaban, así que para ella era muy común oír en inglés las escrituras, como para muchos de nosotros es muy común haber tenido la Biblia desde pequeños. Pero los de la etnia o tribu Cachiquel, lengua Cachiquel, jamás en su vida habían leído la palabra de Dios en su idioma. Y el regocijo fue mayúsculo. Se pasaban el folleto y reían y lloraban a la vez, dando gracias a Dios. Cuando termina el Nuevo Testamento, quería ir corriendo otra vez a San Antonio para llevarlo a los hermanos. Pero lo primero que hizo fue con otros dos más, misioneros y el director de sociedades bíblicas, fueron ir con el presidente de Guatemala de 1917, sí, más, unos nueve años o siete años más adelante. El presidente lo felicitó y les dio las gracias porque se preocuparan por una etnia de tener la palabra de Dios. Si una tribu se regocijó tanto por recibir cuatro capítulos del Evangelio de Mateo, ¿cuánto más nosotros deberíamos de regocijarnos de que el verbo fue hecho carne? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuánto más? Que este sea un tiempo de regocijo, hermanos, en Cristo, no en la cena de Navidad. No solamente en los cantos, esto es parte, pero es Cristo el centro de la natividad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Matrán. Hagamos oración. Bendito Señor Santo, te ruego encarecidamente que tu Espíritu Santo nos haga cada día más capaces de comprender el amor tan grande tuyo. Tanto amaste, porque de tal manera amaste, que diste a tu Hijo Jesucristo. Señor, lo ruego, Señor, que los que estamos aquí todos guiados por tu Espíritu, nos demos cuenta que esto es Navidad, Señor, y esto es vida, y esto es vida para todos los días. Y que así vivamos. Te doy gracias, Señor, por los que estamos aquí. Dejamos nuestras casas, nos preparamos, investigamos el horario y dijimos, tenemos que estar allí. Pero ruego, Señor, que todos lleguemos a estar en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, la oscuridad, las tinieblas, el pesado yugo, el cetro del opresor, y tú las haces todas nuevas en Cristo Jesús. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a este pueblo congregado aquí. Ilumínanos con la luz de Cristo y llénanos de su gozo en lo profundo de nuestro ser. Te alabamos, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él hacemos esta oración. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios ahora a través de nuestras ofrendas. Te pido a nuestros hermanos del coro que por favor nos auxilien. Gracias. 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 Amén. 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 El primer capo que firmarán en su segunda parte, el colojo de la firma, verá el primer moeda, tradicional melodía inglés. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Gracias. 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 Este hermoso himno, Noche de Paz, nació en una fría noche, en los Alpes austriacos, por su compositor, el hermano Franz Haber Gruber, en los Alpes austriacos. La primera vez que se cantó este himno, Noche de Paz, fue hace 200 años. Un 24 de diciembre de 1818. Hoy hace 200 años. Sigue sonando Noche de Paz, Noche de Paz. ¿Quieres dirigirlo? Noche de Paz, noche de Paz, noche de Paz. Amén. 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 Oremos. Ahora Señor que nos has permitido tributar adoración en tu nombre y darte gracias. por el don que diste a la humanidad y el don que nos has dado en Cristo Jesús de la vida eterna concédenos llegar a casa con bien concédenos la luz tuya el gozo de nuestro Salvador concédenos Señor que en casa glorifiquemos tu nombre y que no salgamos de aquí ninguno de nosotros sin hacer un voto de Dios de ti para vivir para nuestro Señor Jesucristo lo suplico Padre te ruego que bendigas cada familia que está aquí bendice a cada persona que que está sola tal vez si no está en casa no está con sus seres queridos guarda que tu presencia le acompañe y perciba el calor tuyo el amor tuyo Señor tu presencia lo ruego Padre el amor tuyo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la reunión de tu Espíritu sea con cada uno de nosotros ahora y sin a ti amén estamos despedidos amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.